Las Vegas brillará con el fin de semana de Poder Estelar con unidades del boxeo en históricos megacombates. También veremos al medallista de oro olímpico, el orgullo de República Dominicana, Félix Díaz. La entrega de los grandes guerreros de Poder Estelar marca el inicio de la celebración del fin de semana de la Independencia de México. Que comienza aquí. En solo boxeo de café. Esto se comenzó a calentar esta tarde durante el pesaje en el NGN Grand cuando Golden Weather enfrentó a Víctor Pichos Ortiz. Y mientras vemos a un Vicious con mucha tranquilidad y alegría, un Mayweather perdió los caballos. Esta noche estamos en el Texas Station Gambling Hall de Hotel en Las Vegas Nevada, donde el peso completo, Seth Mitchell, va a buscar mantener su indicto en contra del mexicano Héctor Ferreiro. Y en la otra pelea tendremos a Félix Díaz, el medallista olímpico de República Dominicana, que se enfrentará entre el NGN y el NGN, que regresa de una contundente victoria por local. Celebrando la independencia de México y calentando la gran pelea de Star Power entre Floyd Mayweather Jr. en contra de Víctor Ortiz, les saludamos.